Hola, este es el resumen del décimo segundo episodio de Beastars, si quieres ver los anteriores puedes hacerlo dándole click al link que acaba de aparecer en la pantalla Y se la comió, fin Ok no, pero antes de comenzar, ¿no saben qué pedir para Reyes? ¿Quieren comprarse ropa cool pero no saben dónde? Entren a Beautiful Hallow desde mi link y chequen toda la ropa que hay para ustedes a un precio accesible y ahora mejor porque hay descuentos grandísimos Sigamos No, 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 o sea, ¿cómo seguís después de que ella intentó que la comas? ¡Mira conejo! Así que hasta ahí llegó su salida romántica Juno fue a verlo luego en la enfermería y se dio cuenta de que el Ego sí está súper enamorado Fuera estaba Haru y ya pueden imaginar cómo terminó Lo que hace es preguntarle si puede hacer feliz al Ego sí y luego procede a acosarla Digo, o leerla para descubrir si hicieron el delicioso Más tarde Pero no tiene tiempo de pensar en eso porque aparece Juno con su ropa para el festival y los anima a todos Ego sí se escapa al lugar donde tenía que reunirse con Haru Aunque es súper gracioso que todavía lo recuerde después de lo que pasó Incluso Haru considera extraña su vida anterior a ser secuestrada Vemos un poco a los chicos de teatro bailando mientras Haru se da cuenta de que escapó de Ego sí porque se sentía inferior Más tarde Y Han ¡Miré! No te entrometas, Shulobu Lo peor es que lo dice tan casual cuando no sabemos si los del Shishigumi lo estarán buscando Juno, por favor Además ella insiste en resaltar que todo es gracias a que es un carnívoro Su instinto y cuerpo A Leosui no le parece tan así Aunque en realidad es en parte así El punto es que Juno trata de resaltar la supremacía del carnívoro Y Haru se fue re triste pensando que eran una bonita pareja y todo eso que piensas cuando te quieres convencer de dejar de gustar de tu crush Pero... Ella insiste en tratar de echarlo como siempre pasa Y Haru se fue rech Y nunca supimos quién mató Tem, estaba por decir, hasta que salió esto. En modo detective les puedo decir que, obviamente, es alguien cercano a Legacy, del club o de sus amigos de su habitación, porque no se junta con nadie más. Es alguien más alto que Legacy o de su misma estatura por la posición de la cámara. Pero bueno, lo sabremos de la próxima temporada. Ya está confirmada, pero aún sin fecha de salida. También la necesitamos para saber qué chingados pasó con Luis. Me niego a creer que se lo comieron, o sea, es demasiado importante. Terminemos de comentar. Creo que en este episodio, Juno, como todo personaje secundario que se enamora del prota, solo sirvió para hacerle darse cuenta a los otros de sus sentimientos aparecidos de la nada hace 5 segundos. Porque es obvio que a Haru antes le gustaba a Luis. Aunque bueno, entiendo que la adrenalina y todo eso hace que le guste Legacy. Pero sigue sintiéndose muy rápido, no me termina de encajar. La escena fue muy linda igual. A ver qué quiere hacer Legos y para hacerse más fuerte. Con el verano acercándose, seguro que pronto Haru terminará la escuela y tendrá que irse. Habrá que ver cómo la incluyen entonces. En términos generales, Beastars me encantó. Es súper adictivo y nunca deja de tirarte bombas. La animación en especial fue algo sorpresivo. Ese 3D es cool. Sé que censuraron varias cosas, pero no puedo dejar de decir que fue increíble. Los personajes están bien desarrollados y todos caen bien de una u otra forma. La única pega que le encuentro es que comenzaran con el asesinato de Tem y no lo van a seguir hasta la próxima temporada. Ya comenzaba a pensar que nunca lo descubrirían. Bueno, eso fue todo. Le doy 5 Legos y de 5. No se crean que me quedé sin videos al respecto, porque estaré subiendo algunos análisis de los personajes y demás. Suscríbete para enterarte. También los estaré esperando en la próxima temporada y en los otros videos que estaré subiendo de animes de la temporada de invierno, que comienza dentro de nada. Si no lo hicieron, chequen las otras series que tengo actualmente. Le mando saludos a Diego Fajardo por el Paypal. Gracias por ver los videos. Siempre encuentro tus comentarios. Igualmente le mando saludos a los que están apareciendo en la pantalla. Ahora sí, me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.